Buenos días Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos independientemente del momento en que estén viendo este video Les habla el profesor Jesús Becerra el curso de Computación Gráfica I actualmente en el primer semestre del 2013 Empecemos entonces estas clases a distancia que nos van a permitir avanzar todo lo que necesitamos avanzar antes que termine el semestre este primero de noviembre Recuerden todos que nos estamos guiando por medio del libro de OpenGL del profesor Francisco Olvengo Recuerden también lo que les dejé escrito en este momento en el aula virtual el día de hoy 10 de octubre de 2013 que existen cuatro libros allí en el departamento que están esperando por ustedes para aquellos que no han practicado nada o para aquellos que están tratando de practicar con tutoriales dudosos que se consigan por internet ¿Ok? Bien Empecemos entonces con OpenGL Vamos a hacer como una clase de repaso Vamos a hacer una clase de repaso desde el primer momento en que nosotros empezamos a trabajar con objetos en tres dimensiones utilizando esta plataforma Vamos a abrir un momento el DevC++ y vamos a hacer un proyecto desde cero Recuerden que para el DevC++ nosotros necesitamos tener lo siguiente en el Tools Package Manager yo tengo la versión en inglés 4.9.9.2 tenemos que estar seguros de que el paquete GLUT 3.7.6 está instalado Ok A Windows System Independent Toolkit for writing OpenGL Ok Todos los demás paquetes son propios de los que trae este instalador de DevC++ pero este fue el que nosotros debemos haber instalado mediante el botón Install de esta ventana Ok ¿Vamos bien? Espero que sí Otro de los elementos que tenemos que tomar en cuenta es el estas líneas que están acá las líneas de los comandos del linker tenemos que tener 1, 2, 3, 4, 5 y 6 switches del comando del linker para que todos los programas escritos en DevC++ puedan ser compilados y ejecutados correctamente vamos a crear un nuevo proyecto vamos a crear un nuevo lenguaje C aplicación de consola y vamos a colocar aquí OpenGL clase 01 distancia clase a distancia 01 ok ese va a ser el proyecto yo por mi parte lo voy a dejar guardado en en una carpeta propia en una carpeta propia OpenGL clase distancia 01 ok y allí vamos a también tener guardado el punto C vamos a probar para verificar de que todo esté funcionando correctamente aquí yo tengo el primer programa que mostré en clase aquí yo tengo el primer programa mostrado en clase referente a lo siguiente referente al referente a una pequeña aproximación de lo que vimos inicialmente con respecto a un primer programa en OpenGL ok algo le pasó a esto ok estoy escuchando correctamente algo le pasó a esto no importa administrador de tareas no es por hacer alarde de todos estos procesadores y de toda esta memoria no es porque de verdad necesito ahorita eliminar un eliminar este proceso ok bien vamos a documentos vamos a proyectos vamos a abrir este señor que está aquí ok esto era lo que habíamos visto anteriormente y eso es lo que vamos a seguir eso es lo que vamos a repasar el día de hoy en el video actual quise decir en primer lugar en el en las librerías pues vamos a colocar una de las más importantes ok estas no las necesitamos por ahora así que vamos a dar solamente esta en segundo lugar vamos a poner esto using namespace std ok en tercer lugar vamos a colocar aquí dentro del main la inicialización de que recuerden todo lo que yo les he dicho en el transcurso de todas estas clases la inicialización de la plataforma de GLUT que viene siendo la comunicación con la API de OpenGL el manejador de ventanas que se comunica con la API de OpenGL que es lo único que tiene OpenGL en cuanto a librerías son el dibujo en pantalla la inicialización de GLUT la inicialización del display modelo RGB y doble buffer para pintar en una zona de memoria y intercambiarla con la pantalla actual el tamaño de la ventana que en este caso vamos a poner 800 por 600 0000 esto es debido a lo que estoy utilizando para hacer este video estoy usando una pantalla de 800 por 600 para que el video no sea tan pesado ok bien práctica evaluada del profesor nos vamos a colocar aquí el mismo el mismo título ok que viene siendo el título de la ventana init con esto mandamos a llamar a la función init que es una función propia la función init va a tener entonces init iniciar lo siguiente funciones estándar de OpenGL vamos a colocarlo aquí ok miren toda la separación que acostumbro usar al momento de iniciar una función una buena práctica de programación que les aconsejo init la limpieza cada vez que hagamos un clear la limpieza se va a hacer con que color con el color negro recuerden que este es el rojo verde azul y color alfa cero significa totalmente transparente y uno significa totalmente opaco ok generalmente siempre se usa uno si voy muy rápido ya saben que ustedes tienen la ventaja de este video de poder hacer pausa de poder hacer pausa de poder retroceder de poder avanzar etcétera la idea es de poder abarcar en estos minutos lo más que podamos en esta grabación 7 minutos hasta este momento continuamos otra de las cosas otra de las cosas también que tenemos que tomar en cuenta en la inicialización son elementos como este el tipo de relleno en los polígonos eso se hace mediante la función l poligon mode en donde yo especifico que el frente va a ser en forma de línea o en forma field en forma rellenada en donde yo especifico que la parte de atrás del polígono va a ser la cara de atrás del polígono va a ser en forma field o en forma de línea en forma de línea en forma de field que es rellenada en este caso el frente lo pongo rellenado y la parte de atrás la pongo en forma de línea por defecto por defecto el OpenGL actúa siempre en forma de línea ok muy bien recuerden ubicar en el libro de OpenGL todo lo que tenga que ver con los valores por defecto ya muy bien sigamos entonces con la función hasta este momento ya se habrán ejecutado mentalmente imaginariamente todas estas sentencias con esto unimos nuestra función display con el redibujado de la pantalla con esto unimos nuestra función reshape con el cambio de tamaño de la pantalla con esto unimos nuestra función keyboard con el presionado de una tecla del teclado con esto una tecla alfanumérica con esto unimos la función special key nuestra con el evento de función de tecla especial que viene siendo cualquier tecla de arriba abajo izquierda derecha f1 f10 f12 espacio control etcétera de nuestro teclado con esto también unimos nuestra función mouse al evento mouse de glute y con esto unimos nuestra función mouse move al evento motion function de glute y el programa va a quedar aquí en este ciclo cuando se cierra tanto la ventana de consola como también la ventana de opengl pues se sale de este ciclo y termina el programa termino main y termina el programa ok como podrán darse cuenta estoy tomando de el mismo libro de opengl esta estructura para tener una buena práctica de programación para el proyecto de ustedes variables globales todas las variables globales que vamos a necesitar funciones manejadoras de eventos todas las funciones manejadoras de eventos del teclado y del mouse e inclusive del timer que vamos a necesitar ok funciones estándar de opengl pues vamos a necesitar a init y vamos a necesitar a display y vamos a necesitar a reshape en primer lugar vamos a colocar aquí display ok display vamos a cerrar aquí vamos a cerrar aquí la llave ok como cosa rara se ha desconfigurado el teclado como cosa rara salvar los cambios si voy a volver a abrir devc++ se tarda demasiado abriendo para tener tantos terabytes en memoria mentira gigabytes ok listo vamos entonces lo que acabo de hacer es para la inconveniencia de esto esto se activa por ventana y a veces se desconfigura es preferible la experiencia lo ha dictado cerrar la ventana y volverla a abrir de tal manera que la nueva ventana que se abra tome la configuración por defecto porque luego cada ventana va a tener una configuración de teclado distinta etc en nuestro display vamos a tener lo siguiente lo siguiente ok en nuestro display simplemente vamos a limpiar ok y luego de limpiar vamos a hacer lo siguiente swap buffer ok listo en nuestro reshape que vamos a tener vamos a verlo vamos a tener lo siguiente y esto si es necesario que lo practiquen utilizando la documentación del profesor luego la función reshape se activa antes de la función display cada vez que cada vez que es necesario cada vez que se modifique el tamaño de la ventana primero se activa reshape y después se activa display ¿por qué? porque se debe primero volver a establecer el puerto de vista que es desde la coordenada 0,0 hasta la coordenada WH y WH es un tamaño de ventana en pixeles y estos son simples tipos de datos son un entero recuérdenlo está en los primeros capítulos del libro después de hacer eso se necesita cambiar a la matriz de proyección que es donde yo establezco de qué manera voy a proyectar la imagen si es en perspectiva o si es ortogonal pero antes de hacer eso antes de hacer eso cargo una matriz identidad de transformaciones y en cuanto a perspectiva tengo los siguientes valores que ustedes los pueden cambiar a su gusto 60 W sobre H 1.0 y 30.0 ok recuerden que es necesario que ustedes lo cambien según su necesidad y según las pruebas que hagan exactamente en el capítulo 3 ok continuamos esperen un momento tengo la documentación aquí en mis manos esperen un momento ok el ángulo de visión de la cámara 60 grados lo podemos ampliar para que la cámara abarque mayor para que el frustum que viene siendo la pirámide cortada que parte desde la cámara es decir desde los ojos de ustedes esté más abierto o esté más cerrado ese viene siendo este 60 pueden cambiarlo su gusto luego tenemos lo siguiente la relación de aspecto de la escena W sobre H recuerdan para aquellas ventanas para aquellos formatos cinematográficos o aquellos formatos de video que tienen que ver con 4 a 3 17 9 16 9 esos formatos que tienen que ver formato de televisión o formato widescreen bueno 4 sobre 3 eso va a dar una cantidad en particular 1.33 en la relación de aspecto ok en donde yo tengo por cada píxel vertical tengo 1.33 píxeles horizontales veamos 16 sobre 9 allí tienen por cada píxel vertical tengo 1.77 píxeles horizontales de tal manera que con esto se haga la corrección para la imagen que lo hace automáticamente OpenGL para que figuras como círculos o esferas se vean realmente como círculos y esferas y no como elipses no como esferas alargadas o círculos alargados ya eso lo hemos discutido bien el tercer parámetro la distancia al plano cercano 1 y la distancia al plano lejano 30 esto lo puedo variar a voluntad no hay ningún problema la proyección ortogonal aquí la tengo comentada porque no la voy a proyectar de esa manera no voy a crear un plano arquitectónico voy a crear realmente una escena en tres dimensiones y después de haber terminado de colocar mi perspectiva vuelvo otra vez a la matriz de visión modelado ¿para qué? para que yo pueda tener acceso a las matrices las matrices que me van a permitir a mí proyectar en pantalla cada objeto cada vértice de cada objeto ¿ok? listo en este momento ¿podemos correr el programa? vamos a hacerlo compilar y correr compilar y correr no tengo la función keyword no tengo la función special key todavía no las he hecho y allí tenemos perfecto para efectos de este video voy a empequeñecer un poco la ventana la voy a poner de 700 por 350 ¿ok? 700 por 500 quise decir ¿ok? y allí vemos ok de todo modo la podemos maximizar y todo se va a adaptar al nuevo puerto de vista ok todo funciona a la perfección como podrán darse cuenta init init display mode window size window position create window init display function shape function todos los manejadores de eventos y glut main loop en init el color con el cual voy a limpiar la forma en que voy a rellenar los polígonos en display la limpieza de la pantalla y el swap del buffer en reshape el puerto de vista según las coordenadas que reciba cambio a la matriz de proyección establezco como va a ser la matriz de proyección en este caso perspectiva cambio otra vez a la matriz de medición modelado que es la matriz que va a usar display en todo momento muy bien muy bien sigamos que necesitamos hacer ahora vamos a colocar esos objetos que teníamos en aquella oportunidad como estos que están aquí todos recuerdan que para hacer este programa lo que estuvimos haciendo es figuras ya prediseñadas como por ejemplo el cono como por ejemplo el toro como por ejemplo el dodecaedro sigue la grabación sin ningún problema perfecto todos sabemos que podemos de alguna manera dibujar un las líneas del eje X del eje Y y del eje Z en este caso el eje X representado por el color verde el eje Y representado por el color rojo y el eje Z representado por el color azul como podrán darse cuenta al dibujarlo en forma de malla distinto que viene algo distinto que sería dibujarlo de forma sólido me permite ver me permite ver por dentro de los objetos y ¿qué estoy haciendo acá? estoy moviendo la cámara de tal manera que ella siempre está mirando al origen la cámara se está moviendo obviamente que al moverse la cámara el origen también cambia y eso no significa que la cámara siempre va a mantener el origen en el centro de la pantalla ella siempre va a mirar a dicho origen y por eso es que se dan efectos como estos yo voy hacia abajo y observo todos los objetos por debajo yo voy hacia arriba y observo todos los objetos por arriba yo voy hacia la derecha y observo todos los objetos de lado yo voy hacia la izquierda y observo todos los objetos de lado ¿ok? ok vamos entonces a redibujar esto ¿sí? vamos a redibujarlo vamos a tomarlos de como estaban en la función display ok esto es algo que es necesario que ustedes practiquen que es necesario que ustedes aprendan lo que estoy colocando acá se trata de la inicialización de la matriz como matriz identidad para que no haya ningún tipo de transformación y cuando hablo de transformación me refiero a esto traslación rotación y escalado ¿ok? me refiero a eso muy bien ahora ¿qué necesitamos hacer en primer lugar? inicializar la matriz inicializar la cámara que en este caso la cámara va a estar controlada por tres variables globales ¿por qué? porque las estoy modificando con el teclado y la cámara tiene más parámetros tiene estos tres parámetros que indican arriba y tienen estos tres parámetros que indican el centro ¿ok? ¿ok? perdón tres parámetros que indican el centro tres parámetros que indican arriba y los tres primeros parámetros que indican la posición de la cámara ¿ok? en el espacio X, Y, Z recuerden pensar en todo momento en las tres coordenadas la matriz identidad vacía sin transformaciones yo la guardo en una pila ¿para qué? para que todas las transformaciones que yo vaya a hacer aquí se afecten a este pedazo y cuando yo vuelva a sacar de la pila pues yo obtenga nuevamente la matriz vacía la matriz vacía la puedo volver a obtener aquí con esto pero no es la idea porque la idea es que nosotros vayamos acumulando transformaciones principales para toda la escena y luego transformaciones individuales para cada objeto de la escena y por eso es que realmente necesito una pila donde voy metiendo y voy colocando voy metiendo y voy sacando de dicha pila ahora bien ¿qué tengo yo acá? dependiendo de una variable global booleana que controlo también con el teclado pues yo voy a mostrar líneas y voy a unir vértices en forma de líneas es decir cada dos vértices los voy a unir como podrán darse cuenta tan sencillo como haber hecho esto desde menos 10x hasta 10 en x lo uno con un color particular que viene siendo el verde desde menos 10x en y hasta 10 en y lo uno con un particular con un color particular que viene siendo el rojo desde menos 10 en z hasta 10 en z lo uno con un particular color particular que viene siendo el azul y después de hacer eso termino la generación de vértices cada vértice unido de forma particular en este caso de dos en dos que es lo que significa general aligns ya con esto ya nos encontramos en el capítulo en el capítulo que les muestra a ustedes de que forma vamos a crear polígonos capítulo 5 lo podemos crear en forma de punto donde las líneas dos puntos no se unen los vértices no se unen en forma de líneas los vértices se unen de dos en dos en forma de line strip los vértices se unen desde el primero hasta el último definidos en esta lista gl begging y gl end en forma de line loop desde el primero hasta el último y el último se une con el primero en forma de triangles se unen de tres en tres en forma de triangles strip en forma de triangles fan en forma de quads cuadros se unen de cuatro en cuatro quad strip se unen de cuatro en cuatro pero de tal manera que los cuadros quedan adyacentes y en forma de polígono y en forma de polígono muy parecido al line loop pero con ciertas diferencias que ustedes la tienen que averiguar una vez haber hecho esto el color lo vuelvo a restablecer aquí en que en un color blanco rojo, verde, azul en su máxima expresión 255, 255, 255 o 1.0, 1.0, 1.0 daría blanco ok hasta ahora nada fuera de lo normal establezco el color dibujo vértice establezco el color dibujo vértice y las líneas que van a aparecer entre este vértice y este vértice son del color de los vértices luego aquí saco la matriz luego de haber hecho esto y luego necesitamos entonces definir la variable x la variable y la variable z de la posición de la cámara y la variable mostrar origen vámonos entonces aquí al principio y vamos a ir colocando esas tres variables posición x posición y posición z dobles ok y mostrar origen falso obviamente que necesitamos controlar como mostrar el origen y necesitamos también controlar el cambio de la posición x posición y y posición z como podrán ver estoy inicializando en 005 allí va a estar la cámara es decir la cámara no va a estar dentro del monitor sino afuera del monitor en 5 unidades el eje z ok vamos a colocar momentáneamente esto en true y vamos a correr el programa ok no funciona recuerden algo muy importante exacto cuando es lenguaje si este el tipo de datos bool no existe cuando es cpp el tipo de datos bool si existe así que vamos a tener que definirlo como lo definíamos en algoritmo 1 mostrar origen si 1 es si 0 es no si mostrar origen es igual a 1 ok y allí tenemos no se mueve por ningún lado ni siquiera por las flechas del teclado ni siquiera ni mucho menos por el mouse el eje 7 no se está viendo porque está apuntando directamente a mí y la cámara está ubicada exactamente allí en la posición 005 solamente se ve el eje X y el eje Y realmente no voy tan rápido fíjense como llaman veintitantos minutos de video y y apenas hemos dibujado en pantalla dos o tres líneas vamos a colocar el manejador de eventos del teclado del teclado que viene siendo las teclas especiales maneja los eventos del teclado perdón las teclas estándar funciones manejadoras de eventos ok mostrar origen vamos a quitar esto vamos a quitar esto vamos a quitar esto con la L mayúscula o L minúscula yo voy a hacer lo siguiente a mostrar origen lo voy a cambiar mostrar origen es igual a cero entonces mostrar origen es igual a 1 elce estos tabuladores son un desastre efectivamente y que hago con esta función que se llama bloodpots redisplay mando a llamar el redibujado de pantalla ¿por qué? no la voy a mandar a llamar con la función display porque esto puede llamarse como sea de manera elegante yo mando a llamar al evento del redibujado en pantalla y el evento está conectado con la función display obvio bien ¿qué tengo yo aquí entonces? pues lo siguiente L L no quiere funcionar la L ¿por qué no quiere funcionar la L? porque en la función main no he conectado mi función keyword con la el evento keyword función ok veamos L L L muy bien ya estamos controlando el teclado en nuestro programa puesto que el teclado controla esta variable entera pues esta variable entera controla que se muestra que se muestra y que no se muestra en este bloque que viene siendo las líneas de coordenadas ahora vamos a utilizar el evento de teclas especiales flecha arriba flecha abajo flecha izquierda y flecha derecha función keyword y ahora función special key left right down up home y end ok ok ¿qué estoy haciendo acá? estas constantes están explicadas y están colocadas todas las posibles constantes en el libro del profesor Lengon o en cualquier documentación seria como la de dicho libro cuando me voy a la izquierda significa que la cámara se va a mover en el eje X y voy a decrementar la posición de X en cierta cantidad este ink debe estar definido allá arriba y redibujo recuerden que esto es un switch cuando me voy a la derecha voy a incrementar en cierta cantidad y redibujo cuando me voy hacia abajo voy a decrementar en Y cierta cantidad y redibujo cuando me voy hacia arriba voy a incrementar en Y cierta cantidad y redibujo cuando me voy hacia el home voy a decrementar en Z quiere decir que me voy a meter dentro de la pantalla y redibujo y cuando me voy hacia N voy a incrementar en Z quiere decir que me voy a salir de la pantalla y redibujo vamos a definir la variable ink y el ink el incremento viene siendo lo siguiente por orden 0.4 voy a incrementar o decrementar de 0.4 en 0.4 esto lo puedo variar esto lo tengo que probar yo a ver cuál es el valor que yo necesito ok ok listo entonces ya puse esta variable ya tengo la función keyword para el evento keyword special key para los eventos de funciones especiales lo tengo que conectar aquí keyword para el evento keyword special key para el evento de funciones especiales en main y que estoy haciendo allí estoy en keyword estoy modificando la variable mostrar origen para mostrar o no mostrar las líneas del origen y que estoy haciendo aquí estoy modificando post x post x post y post z post z y posición en z menos mal que yo no escucho ningún comentario de ustedes en este video así que pueden reírse todo lo que sea necesario posición x posición y posición z controlado por un evento y mostrar origen controlado por otro evento quiere decir que ahora ya puedo hacer lo siguiente vamos hacia arriba vamos a la derecha vamos a la izquierda vamos hacia arriba más hacia arriba vamos hacia abajo vamos hacia la derecha vamos hacia la izquierda vamos hacia home adentro vamos hacia en afuera ok fíjense como el tamaño de esto tiene desde menos 10 hasta 10 desde menos 10 hasta 10 y en z desde menos 10 hasta 10 fíjense que cuando yo me acerco esto cambia de sitio y ahora lo observo por atrás y ahora lo observo desde atrás me alejo me alejo me alejo me alejo y ahora lo voy a observar desde adelante es un efecto de la cámara que siempre está mirando hacia el centro ok puedo presionar la L en cualquier momento sea mayúscula o sea minúscula ahora fíjense la velocidad con que esto cambia fíjense la velocidad con que esto cambia dependiendo del incremento porque cuando yo mantengo presionado esto en el caso de Special Key derecha 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 pues constantemente se está aumentando posición X según lo que indique incremento de 0.4 en 0.4 vamos a colocarle el doble miren esto mucho más rápido ok vamos a colocarla en dos posiciones miren esto mucho más rápido ok vamos a colocarla en 0.1 de 0.1 en 0.1 pues mucho más lento muchísimo más lento como podrán darse cuenta que sucede porque esas líneas desaparecen de mi cámara porque realmente se salen del frustrum realmente se salen de esa pirámide imaginaria que es lo que abarcan mis ojos en este caso mi cámara así que no es gran cosa el hecho de controlar una navegación en tres dimensiones en un espacio en tres dimensiones como podrán darse cuenta ya aquí tengo controlado izquierda derecha arriba abajo y acercamiento y alejamiento a la velocidad que yo disponga y esa velocidad la establezco aquí en este incremento y la posición la establezco aquí y mostrar o no mostrar ciertas escenas de ciertas escenas de ciertos objetos de mi escena pues lo controlo con variables booleanas o enteras que uno significa sí y cero significa no entonces recapitulando variables globales función keyword función special key función init función display función reshape función main bien vamos entonces también a hacer lo siguiente vamos a colocar los tres objetos que vimos pero hay un detalle si nosotros utilizamos por ejemplo si nosotros utilizamos wirecon ok que va a suceder si nosotros utilizamos wirecon que va a suceder bueno vamos a ver como siempre los tabuladores son un desastre no es por alabar las aplicaciones de microsoft pero esos tabuladores están perfectamente arreglados en programas como visual studio blue wirecon de tamaño que recibo aquí bueno revisen esos parámetros en el libro del profesor bengu ok vamos a ver que es esto muy bien ya vieron la perspectiva es una pirámide en este caso es un cono pero apenas de cuatro lados como lo dice este parámetro ok de tamaño uno de base de tamaño dos de altura y este otro parámetro busquenlo ustedes que necesito hacer con este cono lo puedo aumentar en lugar de tener cuatro pues voy a tener dieciséis ahora si se parece más a un cono ahora tengo dieciséis lados vamos a ponerle ocho tengo ocho lados cuando es que se ve como una pirámide cuando tiene cuatro lados así que necesito de alguna manera rotar este cono y eso es lo que voy a hacer con la función glrotate aparte que también lo voy a colorear ahora pregunto ¿por qué tengo yo que ponerlo? ¿por qué tengo yo que ponerlo? obviamente que no me pueden responder en este video antes que esto es lógico todo lo que yo vaya a dibujar va a estar influenciado por la matriz de rotación que que está definida desde un principio así que yo primero modifico la matriz de la matriz de rotación la matriz de transformaciones y lo que dibuje se multiplica con cada vértice se multiplica con dicha matriz y se obtienen nuevos vértices aquí estoy diciendo que voy a rotar 90 grados en el eje de las de las x en el eje de las x vamos a ver perfecto roté en el eje de las x y era lo que yo quería recuerden de qué formas qué significa rotar en el eje de las x rotar en el eje de las y rotar en el eje de las z y todo eso está explicado en los ejemplos del libro del profesor Luengo de hecho más publicidad a este libro si yo entonces lo roto en sentido contrario pues voy a tener esto lo ven muy bien muy bien y este color de dónde saqué yo este color realmente este es el 255 este es el 128 y este es el 0 porque me dio como un color que no es básico un color así como como marrón tirando a naranja por esto yo puedo hacer lo siguiente ok editar colores 255 128 0 aquí está el color marrón tirando a naranja 1 0.5 0 así que cualquier combinación de colores yo tengo aquí los componentes en rojo verde y azul que obviamente tengo que transformarlo en escala de 1 de 0 a 1 ya no de 0 a 255 pero para que sepan que puedo tener acceso a cualquiera de los millones de colores existentes en la paleta de 24 bits bien vamos a colocar más cosas vamos a colocar un toro y después y después del toro vamos a colocar un dodecaedro ok que va a suceder aquí el toro tiene ciertos parámetros ok radio menor radio mayor cantidad de divisiones horizontales cantidad de divisiones horizontales verticales y el dodecaedro no tiene parámetros como no los estoy trasladando todos aparecen en el mismo sitio todos aparecen en el origen ya a estas alturas es necesario que ustedes sepan que ese efecto que eso es el comportamiento de esta API así que voy a colorear el toro de un color 0.5 0 0.5 y voy a colorear el dodecaedro de otro color 0 1 1 ok para que veamos la diferencia muy bien todos aparecen en el origen el toro está como podrán darse cuenta acostado la dona está acostada el ¿por qué? porque realmente todo está rotado el dodecaedro pues al rotarlo no se nota mucho la rotación vamos a quitar la rotación de aquí y vamos a darnos cuenta que la rotación que se aplicaba a todos ahora no se aplica a ninguno como ven el cono por defecto le está acostado el toro la dona por defecto ya está levantada y el dodecaedro bueno ya saben que es una figura casi esférica ¿qué significa eso? que yo tengo entonces que hacer una rotación y de alguna manera eliminar esa rotación yo tengo que hacer transformación y de alguna manera eliminar esas transformaciones miren lo que voy a hacer acá ok me voy a traer a todos esto a todo este código ok voy a eliminar esto y voy a traerlo listo ¿qué hice con todo este código? no nos perdamos display clear identity look at push matrix mostrar origen push matrix pop matrix ok ok luego aquí vuelvo a meter en la matriz vuelvo a meter en la pila la matriz vacía y empiezo a hacer lo siguiente con esto voy a dibujar un cono ok push matrix pop matrix con esto voy a dibujar un toro push matrix pop matrix y con esto voy a dibujar un dodecaedro listo listo ok es buena práctica como podrán darse cuenta es buena práctica guardar la matriz activa hacer todas las transformaciones con un objeto y luego recuperar la matriz ya guardada guardar la matriz activa hacer todas las transformaciones con un objeto y luego recuperar la matriz guardada guardar la matriz activa hacer todas las transformaciones con un objeto Que en este caso es el dodecaedro Y luego Entonces para efectos de Verlo mejor Los espacios son gratis Push matrix, pop matrix, push matrix Pop matrix, push matrix Pop matrix, muy bien Y por qué tengo yo un pop matrix Al final Porque al principio yo tenía un push matrix general Ok Buena práctica ¿Qué tengo yo aquí? Yo traslado en el eje Y En menos uno A la En este caso al cono Yo roto al cono Y yo coloreo Al cono Y aquí está el cono Luego deshago Desecho todas Esas transformaciones y luego Yo Traslado al toro Y Dibujo el toro Luego Y el toro dibujado se va a trasladar Luego desecho todas esas transformaciones Las guardo Y guardo una matriz vacía Traslado Escalo Y Esas transformaciones se aplican De ahí en adelante al dodecaedro Valga decir que estas transformaciones no se aplican en el orden en que aparecen No es que aquí en cuanto al cono Primero se traslada y después se rota Primero se va a rotar y después se va a trasladar según la operación de multiplicación de matrices Ok Y por qué estoy aquí con esto Porque tengo un solid cone y un wire cone Porque necesito lo siguiente Necesito de alguna manera Mostrarles a ustedes Cómo es un cono sólido y un cono en forma de malla Un toro sólido y un toro en forma de malla Un dodecaedro sólido y un dodecaedro en forma de malla Y eso está controlado por medio de la variable Mostrar malla Igual a 1 Y eso está controlado ¿Dónde? En un evento Ok Listo Así que necesitamos de alguna manera Colocar eso aquí en las variables globales Recuerden el inconveniente del lenguaje C Mostrar malla Sí Muéstrame la forma de malla Y aquí Necesitamos controlar eso En este caso voy a coger la tecla M M mayúscula y M minúscula Para que se dé esto Si mostrar malla vale 0 Entonces mostrar malla vale 1 Si no Si no Mostrar malla vale 0 Entonces con esto controlo Mostrar los objetos O en forma de malla O en forma sólida Y aquí en display Pues ya tengo indicado Cuando sea un caso Y cuando sea otro caso Con los mismos parámetros De creación del toro De creación del cono Ok Y de creación del dodecaedro Que no tiene parámetros Entonces vamos a ver que se hizo Mostrar malla Ok Me equivoqué Si mostrar malla es igual a 0 Tengo que mostrar Exacto Si mostrar malla es igual a 1 Tengo que mostrar en forma de cono Si mostrar malla es igual a 0 Tengo que mostrar en forma sólida En forma de Ok Me equivoqué Pero bueno Eso ya lo voy a arreglar Mostrar malla Inicialmente lo inicié en 0 Y si pongo así M Se convierte en Mostrar malla No Mostrar malla Si Mostrar malla No Mostrar malla Si Ok Recuerden Lo inicialicé valiendo 1 Mostrar malla Si Aquí está 1 Mostrar malla 0 Mostrar malla 1 Eso es algo demasiado sencillo Pero hay un detalle Miren lo que sucedió Yo moví el toro hacia atrás En el eje Z Yo moví el dodecaedro hacia adelante En el eje Z Pues vamos a comprobarlo El toro está trasladado Hacia el menos 2 de Z El dodecaedro está trasladado Hacia 1.5 en Z Y ya Y está escalado Hacia la mitad En los tres ejes Y el Cono Está trasladado En menos 1 De Y Y está rotado Y se queda en el centro Eso significa Que Miren Como ven El cono En lugar de empezar aquí Está trasladado Menos 1 Aproximadamente En la mitad Como podrán darse cuenta ¿Lo ven? Ahora hay un detalle Todo esto se dibuja perfecto Cuando está en forma de malla Pero cuando está en forma sólida Este Señor que está aquí Está Dibujándose como si estuviera Delante del cono Y en realidad no está delante Aquí lo demuestro Ok Vamos entonces a establecer Lo siguiente Vamos entonces a establecer Algo Que colocamos En el capítulo En el capítulo Que tiene que ver Con La luz Y el color Lo primero que tenemos que Tomar en cuenta Es La utilización Del Z-Buffer Para las superficies Ocultas Y necesitamos hacer Los siguientes cambios En Winit Display Mode Del Main Necesitamos Colocar Inicializar un espacio De color RGB Un espacio De color Doble Y un espacio Que Sea un buffer Solo para el eje Z Denominado De la siguiente manera Glue Profundidad Ok Necesitamos también De alguna manera Activar La profundidad En la inicialización En la inicialización Aquí está GlEnable La función GlEnable Y GlDisable Se encuentra Se usa A cada rato Así que No es la primera vez Que la vayamos a utilizar GlEnable Que es lo que vamos a Activar Lo siguiente Estas constantes Están explicadas En el libro Del profesor Lwengo GlEnable GlDevTest Con esto Lo habilitamos Una cosa es que Lo hayamos Declarado Usando más memoria Allá en el Main Utilizar esto Requiere de más memoria Esto A usar estos dos apenas A usar estos dos apenas Y ahora Lo necesitamos Activar Una sola vez Porque Init se ejecuta Una sola vez Bien También Necesitamos que Cada vez que vayamos A limpiar Limpiemos No solamente El buffer De dibujo Sino el buffer De las coordenadas Del eje Z L Depth Buffer Bit Ok Listo Y Sin más nada Que hacer Pues vamos a verificar El resultado Si no funciona Es porque algo Necesitamos hacer De manera adicional Y si funcionó Ven la diferencia Ahora la dona No está superpuesta Por encima del cono Porque la dona Está más atrás El cono está en el centro Y el dodecaedro Está adelante Como podrán darse cuenta En forma de malla Muy bien Vamos a colocar Ya para terminar Esta clase A distancia Una iluminación De tal manera Que ustedes puedan Darse cuenta Que Estos colores Estos colores Lisos Ya por fin Tengan Una iluminación Distinta Y por fin Se pueda Apreciar El volumen De cada objeto Puesto que Si lo vemos De esta manera Esto parecen Figuras planas Si no es por Las Las coordenadas Esto parece Realmente Figuras planas Figuras planas No hay ningún indicio De tres dimensiones Así que Para las Iluminación Que no es gran cosa No vayan a pensar Que es algo Demasiado 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 Difícil Pues necesitamos Lo siguiente Vamos a abrir El programa Iluminación En El CD Del libro Del profesor Luengo Licón Computación Gráfica Libro Código Fuente Capítulo 6 Iluminación Aquí lo tenemos Muy bien Y vamos entonces A Copiarnos Esto que está aquí Ok Estos tres Vectores Estos tres arreglos De cuatro posiciones Cada uno Que necesitamos Tener En nuestra Función Init Ok Ambiente Difusa Y especular Son las Componentes De luz Ambiente De luz Difusa Y luz Espectacular Quise decir Especular Luz Luz Ambiente Ninguna Luz Difusa 100% Luz Especular 100% Ok Y esta es la componente Alfa Ok Luego Que más Necesitamos Necesitamos Lighting Light 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 Ok Vamos a colocar Esto así Ok L Enable Depth Test Con esto Habilitamos La luz Global Con esto Habilitamos De las ocho luces Que van del Cero al siete La primera Que es el Light Zero Y Light Zero Sido Le ponemos En su luz Ambiente Los parámetros Que vienen aquí En su luz Difusa Los parámetros Que vienen aquí En su luz Especular Los parámetros Que vienen aquí Y en su parámetro Spot Cutoff El parámetro Que viene Aquí Ok Como podrán Darse cuenta Spot Cutoff Significa Lo siguiente Un momento Determine el ángulo De apertura Del foco Desde su centro Recuerden Lo que habíamos visto Este valor Va de cero Hasta noventa Y puede saltar A ciento ochenta Es el ángulo A la apertura Recuerden Que la luz Se puede comportar Como si fuera Una linterna O como si viniera Desde el infinito Y quien define eso Se define En la posición De la luz En que lugar Voy a colocar yo La posición De la luz En el display Como podrán Darse cuenta En el display Voy a utilizar Una variable Global Que viene siendo La posición De la luz Ok Posición Luz Y En el display Voy a colocar En donde va a estar La luz Así como en el display Coloco en donde va a estar La cámara En el display Coloco Eso Ok 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 Aquí estamos Vamos a nuestro display Y después de haber colocado La cámara Vamos a colocar La luz Posición Luz Entonces GL Light FB Es Es como para indicar A cual luz Vamos a colocarle Tal o cual parámetro GL Light FB A la luz 0 Le colocamos El parámetro Difuso Con estos valores A la luz 0 Le colocamos El parámetro Especular Con estos valores Así mismo Entonces sería aquí A la luz 0 El parámetro Position Con estos valores Posición Luz Hay un detalle En particular Con los valores De la posición Los tres primeros valores Significan algo Si el cuarto valor Es 1 O si es 0 El cuarto valor De ese atributo Determina el tipo De fuente De luz Si es 0 Es luz direccional Y si es distinto De 0 Es luz Posicional Ok Así que vamos a poner Los 0 Que viene siendo La luz Direccional Que viene del infinito Ok Y Esto Los tres primeros valores Establecen La luz La dirección En la que viajan Los rayos de luz Los rayos de luz Van a incidir Exactamente En la posición 0 0 2 De Z Vamos a ir variando Esto también Así que todo Debería funcionar ¿Verdad? Perfección Que curioso ¿Verdad? Vamos a ver Excelente Excelente Por fin Estamos viendo Una Iluminación Que viene Desde el infinito E incide En 0 0 2 Todo esto Lo podemos variar ¿Qué pasó Con los colores? ¿Qué pasó Con los colores? ¿Qué pasó Con la malla? La malla Está por allí Allí está Pues eso Es La malla No Quise decir El origen De coordenada Eso es Tema De la próxima Clase Origen De coordenada Lo pongo Lo quito Y Espero Entonces Que Les haya Sido de provecho Esta Clase Del día De hoy Así que Muchísimas Gracias por su atención Este video Alcanzó Una hora De duración Espero que En el servidor De youtube Lo hayan podido Observar De manera Correcta Y continuamos Para el siguiente video El cual estará Publicado El día De hoy 10 de octubre 2013 En la noche Muchísimas Gracias Hasta luego De nuevo